Nica Paparazzi Nica Paparazzi Y nos cuenta un poco acerca de esta iniciativa Cómo la ves de estar tocando música de décadas de los 50, 60 y 70 en esta fecha Esa iniciativa me parece excelente Y de hecho este grupo, ese es su inspiración Porque el grupo Sajonia solo esa música interpreta Música oldies o del recuerdo Y tiene más o menos 11 años de existencia el grupo Y solamente interpretando ese tipo de música con una que otra esporádica más reciente ¿Hace cuánto tiempo está tocando el grupo Sajonia? Tiene 11 años, o ya 12 porque en el año 2000 se fundó Y su nombre viene del barrio viejo Sajonia de Managua Que todavía existe pero está medio destruido con el terremoto Porque los fundadores del grupo éramos de ese barrio Muchas gracias Don Pedro Y ahora lo dejo para que siga disfrutando el público de su música Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh 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 Cuéntame que al fin Vamos a jugar Nos encontramos con Álvaro Picasso Quien es el representante de la carreta Outback Y nos va a contar un poco acerca de esta iniciativa ¿Cuándo surge la carreta? Bueno, la carreta surge en septiembre del año pasado Estamos buscando un lugar un poco apartado De lo que ya todo el mundo está cansado De lo mismo, del mismo lugar Del mismo parqueo De los mismos puntos y las mismas cosas Y buscamos un lugarcito un poco diferente Un poco retirado La carreta queda, bueno A dos cuadras del centro de prácticamente todo Pero al final un poco retirado Un poco más privado Y con más tranquilidad Esto es lo que lo hace diferente Pero aparte del restaurante ¿Qué es lo que le está ofertando al cliente? Bueno, nosotros buscamos Cómo tener un Nuestro concepto un poco entre la comida Entre lo que es las carnes Entre lo que es los platos que estamos haciendo El Tex-Mex que estamos empezando a meter Y lo que es el ribay, el bullazo Y los diferentes cortes de carne Nosotros estamos buscando cómo tener Todos los viernes El 80 y early 90s Como dicen los 90 Así es Es muy interesante Porque es música de décadas Bueno, de los 70, de los 80 Inclusive de los 50 ¿Esto cómo surge? El flyer Si puedes así enfocar un poquito Si te das cuenta El flyer del evento de hoy No, tiene el famoso disco de acetato Que es el mejor sonido que ha existido en la historia El primer juego de Atari Y el carro que Todos los que vivimos en Nicaragua En la época de los 80 Nos enfocamos completamente en el Lada Entonces es una manera de recordar Creo que los mejores años Que muchas de nuestras generaciones han tenido Desde los 80, los 90 Y dar a la gente Buenos grupos de música Que ofrecen realmente un rewind A esa fecha, a esa década Cuando estuvimos en el colegio Cuando estuvimos empezando en la universidad Cuando estuvimos ahí Y esos años que marcaron a cada uno De las generaciones 70, 80, 90 Y la realidad pues lo que buscamos es Tener pues no solamente con los grupos Que estamos trayendo de música de los 80 Sino también con jazz, blues Que hemos tenido a Mario Sacasa Ya por varias ocasiones Y que lo vamos a tener al menos una vez al mes Y pues con los grupos que tenemos de los 80 Para que la gente Tenga algo diferente que hacer Bueno, ahora solo Me gustaría que invitaras a los televidentes De Nicaragua Parazzi Que vengan Que están cordialmente invitados A la carreta Bueno, a todos los Televidentes de Nicaragua Parazzi Los invitamos a la carreta Todos los viernes Música en Vivo De los 80 y 90 Y pues todos los días Promociones Y un ambiente Relax Retiradito Y diferente a todo lo que vivimos Todos los días Continuemos disfrutando De más de esta música En Nicaragua Parazzi Música en Vivo Y la música de los 70, 80 y 90 No es solamente para personas mayores La juventud se hizo presente Aquí en la carreta Buenas noches Contanos ¿Cuál es tu nombre? Rebeca C. León ¿Cómo la estás pasando? Súper bien Súper alegre Súper divertido Con todos mis amigos Rebeca ¿Qué andas celebrando el día de hoy? Celebrando la amistad Como siempre Compartiendo con los amigos Creo que no hay fecha especial Para compartir con los amigos Tiene que ser todos los días Así es Hay que vivir El día como que se fuera El último ¿No crees? Así es Perfecto Entonces Seguimos disfrutando Así es Para adelante La noche En la carreta Hoy la pasamos Súper sensacional Así es Que no se lo pueden perder Todos los viernes Con música en vivo De los 70 y 80 Así es Que continuamos Con más de NicaPaparazzi.com Porque recuerden Que somos Más que un lente Más que un lente Eso es